Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a probar un aparato y vamos a compararlo con su predecesor que está muy bueno, que viene en L-Box de la marca Bosch, por supuesto y vamos a hacer el unboxing correspondiente y les voy a mostrar todos los accesorios que tiene GSR 1860, 60 indica la cantidad de newton metro 18 el voltaje GSR la línea, por supuesto Abrimos Asegúrense de tener esto entero si es que compran uno y siempre y cuando no sea el que ustedes están comprando no sea uno de exposición Esto acá tiene el espacio para el precinto o para el candado pero no lo trae originalmente si no lo ven no se asusten es que no está Ah, y lo más importante está acá tiramos todo lo que estaba adentro le hicimos un ZAMB así que bueno acá está el aparato este viene con absolutamente todos los accesorios al parecer tenemos naturalmente el aparato en sí el motor con su pico para atornillar angular para atornillar mandril mandril angular y excéntrico para atornillar acá tenemos el el accesorio SDS Plus es un montón y el manual del cargador y el manual del cargador y el manual del cargador vamos a sacar esto para darnos lugar y a lo que nos compete accesorio para SDS Plus podemos ver que se maneja de igual forma que todos los después los sacamos que todos los accesorios SDS Plus de Bosch se trabajan de una manera con calzas rápidos no es necesario destrabar la caperuza para prenderlo acá vemos el motor el atornillador en sí mismo brushless con su respectiva traba vamos a acercar un poquito para que ustedes vean todito los detalles dos velocidades mecánicas bueno acá como ustedes ya saben entran todos los accesorios hexagonales de un cuarto de pulgada vamos a tener por ejemplo para el SDS Plus acá esto necesariamente lo vamos a tener que ocupar en nivel de torque directo que es el de perforación y acá tenemos a ver si tengo alguna maderita acá está para darle una probada esto como ven vamos a alejarlo como ven tiene una fuerza más que interesante para destrabarlo sale de esta forma vamos a volver a trabarlo para sacar el ahora ¿qué pasó? bueno después le vamos después vamos a sacar la accesorio angular de 90 grados para atornillar y acá hay un tema que es nosotros vamos a atornillar de esta forma necesitamos meter un tornillo lo ponemos así pero ¿qué pasa si lo necesitamos poner en otro lugar o para arriba o para abajo? muy sencillo por algo esto que se llama FlexiClick que es una tecnología fantástica tiene una traba y algo así como un descarrilador entonces vamos a poder al aparato girarlo a ver si tiene no en la posición ahí ven tiene me imagino que va a tener 12 posiciones ahí gira 180 grados al lugar que nosotros queramos y por último por ejemplo ahí por último apretamos y usamos normalmente mandril ay el mandril está muy lindo estéticamente está fantástico como les digo se ve realmente más lindo que su versión anterior para que puedan apreciar el mandril vamos a darle ahí como ven yo estoy sacando todas las piezas y poniéndolas de una manera muy rápida y eso que estoy mirando mirando esto la pantalla del celular como verán no se requiere una gran habilidad para manipular esto porque es super intuitivo este accesorio es la manivela para el para atrapar el 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 accesorio de encastre el accesorio de encastre tipo GVH que sería un FDS plus lo giramos lo volvemos a poner y al momento de la percusión vamos a poder hacer fuerza ahí lo dejamos acá en el lugar que nos quede más cómodo y vamos a poder vamos a poder trabajarlo de esta manera para hacer fuerza contra la pared que queramos perforar vamos a ponerlo ahí entonces qué herramienta bueno vamos a tener como les digo un vamos a tener un atornillador un percutor SS plus con muy buena fuerza no vamos a necesitar adquirir mechas porque ya vamos a ocupar la que tenemos de nuestro GVH o de o ya sea por ejemplo un Milwaukee 53 85 o cualquiera de la línea de World SS plus ya sabemos que es universal y vamos a poder vamos a poder usarlo tranquilamente para esto simplemente las mismas mechas que ocupamos en nuestros atornilladores y en nuestros atornilladores de impacto y para el taladro mechas comunes y corrientes ya sabemos que que es lo que que es lo que vamos a necesitar como les digo en caso de adquirir este este aparato prácticamente en accesorios no vamos a gastar ni un peso porque vamos a ocupar los que ya tenemos viene con dos baterías de 2Ah lo cual está muy bueno el cargador por supuesto este es un cargador rápido es muy parecido al lento pero es rápido y y nada es compatible con toda la línea de Bosch que se está viniendo muy linda porque hay varias herramientas que no tienen un precio excesivamente alto y realmente sirven para la persona que está que está haciendo trabajos tanto de manufactura como contratistas reformas carpinteros herreros etc así que bueno espero que les haya servido que les haya gustado para más información pueden verificarla en la página web de Bosch y otra cosa interesante es que todos los productos que tienen esta insignia de heavy duty en Bosch tienen dos años de garantía en cualquier país los que no la tienen normalmente tienen un año de garantía así que es una cosa súper interesante para tenerla en cuenta bueno gente espero que les haya gustado el video que les haya servido nos vemos en la próxima hasta luego